El paso por la región de la onda tropical 36 favorecerá un incremento en los nublados y el registro de chubascos a tormentas puntuales fuertes en las porciones noreste, centro y noroeste de Yucatán, centro y suroeste de Campeche y en el centro de Quintana Roo, según informa la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Durante los próximos días se mantiene el pronóstico de condiciones muy calurosas, sin que de nuevo se descarten lluvias vespertinas de diversa intensidad. Además, de acuerdo con los pronósticos, para este jueves se pronostican temperaturas máximas de 33.0 a 37.0 grados Celsius para Yucatán y Campeche, así como de los 32.0 a 36.0 grados en Quintana Roo. Para el viernes se prevé registros máximos de entre los 34.0 y 38.0 grados Celsius para Yucatán y Campeche, así como de los 33.0 a 37.0 grados en Quintana Roo.